Como verdugo y asesino de los débiles, Urgot siempre se consideró digno. Era la encarnación del ideal noxiano que pone la fuerza por sobre todas las cosas, y su orgullo crecía conforme los cuerpos de sus víctimas se apilaban a mayor altura tras de él. Sin embargo, su vida entera cambió de golpe cuando Jericho Swine, un general noxiano, volvió con vida de la invasión a Ionia. Swine planeaba hacer un golpe de estado contra el rey de Noxus, y sabía dónde estaría la lealtad de Urgot. Así que Jericho usó sus contactos para enviarlo a una misión al lejano Zaun, para eliminar supuestamente una conspiración contra el rey noxiano. Y al llegar ahí, Urgot se percató muy tarde de la trampa. En un momento, los hombres del quimiovarón rodearon al verdugo y lo capturaron. Enfurecido y con el orgullo destruido, Urgot fue tomado prisionero, esclavizado, y llevado a trabajar hasta la muerte en las minas tecnoquímicas bajo Zaun. Un lugar terrible, donde la muerte puede venir de muchas formas, gobernado por la quimiovaronesa Vos, simplemente conocido como el dragado. Urgot se mantuvo trabajando en un silencio sombrío, pensando que todos los ideales que creyó eran una mentira, y esperando su propia muerte. Vos, de vez en cuando, traía a esclavos poco trabajadores y les ofrecía la libertad a cambio de una tortuosa confesión, para luego entregarles su libertad con el filo de su espada. Llenando los túneles de las minas con gritos de dolor como advertencia a otros esclavos de no bajar su rendimiento. Sin embargo, Urgot sentía una extraña fascinación con los gritos. Sentía que lo instruían sobre las maravillas de Zaun. Había algo especial en la ciudad, pero Urgot no sabría lo que era hasta el día en que fue llevado ante Vos. La baronesa ofreció a Urgot su libertad a cambio de su confesión. Sin embargo, él permaneció en silencio, completamente perdido en sus pensamientos. O se enfureció y decidió castigar al prisionero. Pero cuando la hoja de la espada lo perforó, Urgot se sorprendió. Su cuerpo estaba tan devastado por una agonía mucho mayor que cualquier daño que pudiera hacerle a la quimio baronesa. Apenas podía siquiera sentir el corte en su piel. El secreto de Zaun era el dolor. El tragado lo había hecho mucho más fuerte de lo que alguna vez fue como verdugo. Ante su nueva revelación, Urgot comenzó a carcajear. Vos, asustada, intentó escapar. Pero el gigante noxiano se arrojó sobre ella y sus inmensas manos asfixiaron a Vos hasta la muerte. Luego de esto, Urgot detectó las partes de su cuerpo que consideraba débiles y las reemplazó con maquinaria. Y así tomó el control de las zonas que pertenecían a Vos. En sus dominios, lo único que importaba era la supervivencia. La mayoría de sus seguidores lo obedecían por el inmenso terror que le tenían, pero algunos de ellos desarrollaron un respeto fanático por él. Tras ser forzados a escuchar sus sermones sobre la naturaleza del poder, mientras su puño asfixiaba a quienes eran necios y se negaban a escuchar. Los varones nos obtusamos en miedo, sí. Urgot y su ejército lucharon contra los guardias de otros quimiovarones para tomar el control sobre el resto de las minas. Y poco a poco, fue tomando el control total de la prisión. Los quimiovarones estaban muy frustrados, ya que la mina era una fuente de recursos valiosa y ahora estaba perdida. No se atrevían a enviar más personas a enfrentar al ejército de Urgot, ya que nadie conocía también las minas. Así que pidieron ayuda a Jericho Swain, quien envió un espía noxiano para infiltrarse y conocer más de las minas para buscar un buen ángulo para atacar y recuperar su control. Desgraciadamente, el espía fue descubierto y masacrado por el mismísimo Urgot en persona, quien se enfrentó a una parte que había olvidado de su pasado. No era la fuerza lo que dominaba en Noxus, comprendió Urgot, sino los hombres. Los hombres son débiles. No importaban los gobernantes ni las mentiras, nada que interfiriera con el caos puro de la supervivencia. Urgot tenía un mensaje, y era hora de llevarlo fuera de las minas. Así que provocó un incendio, que llegó a una de las venas tecnoquímicas de la mina, provocando una enorme explosión. Varios prisioneros murieron, otros miles escaparon, pero como siempre, los dignos sobrevivieron. A partir de ese día, el reino de terror de Urgot continuó con su expansión. Esta abominable fusión de maquinaria industrial y brutalidad noxiana, aniquiló a los quiñobarones y a sus lacayos uno por uno. Y reunió a su propio séquito, formado por los oprimidos de Sauna. Se decía que él sería un nuevo salvador. Alguien que quitaría el yugo opresor del cuello de los saunitas comunes. No obstante, sus acciones no hallaron correspondencia en tales dichos. Urgot probó la valía de sumisos y poderosos por igual. Para aquellos que fueran perdonados en sus pruebas mortales, su mensaje estaba claro. Él no estaba ahí para guiar a nadie, sino para sobrevivir. Si los demás eran dignos, también sobrevivirían. Cuando Urgot finalmente atacó las casas mercantiles de Piltover, se necesitó un ejército de vigilantes guiados por la sheriff de Piltover, Katelyn, y su compañera V para lograr capturar a Urgot. Y ponerlo tras una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, Urgot se volvió una leyenda para los pandilleros de Saun, los chicos del sumidero y los olvidados. Como alguien que fue capaz de asesinar a los criminales que controlaban Saun, y golpear incluso a las grandes casas de Piltover que los oprimían. Dándole el apodo de El Temerario. Ya que Piltover no es la primera sociedad en encarcelar a Urgot, muchos se preguntan si existe una jaula capaz de contenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, para aquellos que se cruzan con Urgot y su ejército de seguidores, no importa quién seas, no podrás negociar o suplicar. Urgot no tiene piedad y solamente le importa una cosa, si eres o no digno de escuchar su mensaje. Si ellos no me detienen, morirán. Así de simple. ¡Gracias! ¡Gracias!